Me dijeron, aquí está Luca, él le puede hacer los bailes, cuando nosotros no tengamos toque, él le hace los bailes. Luca estaba más libre, por decirlo así, pero prestado. Y a la gente le ha gustado muchísimo, tanto que creen que ella es mi pareja, ¿sí me entiendo? Entonces, yo quisiera aprovecharme de eso, Roche y May, para que si se dan las cosas, bendito sea Dios, sería bueno porque ahí vamos como medio pasito adelante con la gente, ¿sí me entiendo? Para que se den cuenta que todavía no estamos en una unión como lo están afirmando por muchas partes, y ahí, de apenas paso hasta el fin de semana con el padre May, el lunes, el martes, ya se sabrá, sinceramente, porque bueno, gracias a Dios, la gente lo acogió muy bien, la noticia, pero ni Luca ni yo hemos manifestado algo oficial, ¿sí me entiendo? Claro. Y para la muerte un botón que el sábado mañana tengo dos compromisos y él no me puede acompañar, sino solamente uno. No, es que por eso, Roche y Hélder, queríamos dejar claro el tema, ¿por qué? Porque muchas páginas lo afirmaron, la Nueva Unión, felicitaciones, todos lo dijeron, incluso Hélder, estaba conversando con Hélder por medio de WhatsApp y me decía que hasta la voz de él salió en una entrevista diciendo cosas en una emisora, y Hélder me decía en miércoles, ¿pero qué vamos a hacer? No hemos oficializado nada y estamos a la espera a ver qué va a pasar. Sí, 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 es verdad que sí. Hay temas adelantados, May, no te lo puedo negar, hay temas adelantados. Lucas está muy contento, yo me siento muy contento, hay una química que fluyó natural, no se ve maquillado, no se ve una vaina así como si fuera depresión. Para mí y para el gusto de la gente después de que se anunció la noticia, sería una buena apuesta para el folclore en estos momentos. Diría yo que seríamos una cara fresca del del folclore en estos momentos, la guión del de Radio Dancón. Bueno, ¿y qué dice Dancón? Porque Dancón colocó un Twitter que decía me gusta un negrito, bueno, y todos hablan de que era un acordeonero por ahí que ya estaba pensando. Y a la gente especula bastante, la gente en redes sociales se vuelve loca. Silvete tiene su picardía y todo el mundo lo conocemos como él, alegre, mocoso, picante. Él al ver, yo me imagino, yo también me pondría incómodo al ver tanto revuelo en las redes sociales con el compañero de uno y él salió con algo. Y fíjense que salió con eso y alborotó más la cuestión. Bueno, listo, Hélder, aclarado el asunto. Esperemos próximos días. ¿Qué va a pasar con Hélder Dayán? Si va Lucas, si no va Lucas, seguramente lo vamos a tener también y será noticia en redes sociales. Hélder, pero de antemano, lo que pase, éxitos y nos alegran las canciones que están sonando en radio, las canciones que están sonando en toda Colombia con tu agrupación y que sigas trabajando y cosechando más éxitos. Bueno, Rochi, muchas gracias a Mike y a todas las personas que ven este prestigioso programa. Gracias por la invitación, Mike. Tú sabes que siempre estoy presto para saludarte y saludar a todos los televidentes. Con mucho gusto, Hélder Dayán Díaz para ustedes. Y como nací solo, y como nací solo en la soledad encuentro mi refugio, porque tratas de engañar al amor que yo te dé, porque no me beses más no me voy a morir. Y si de mí ya te alejaste, yo qué puedo hacer, traicionaste el sentimiento que te dio el placer, te ilusionaste con otro, por qué no decir. Y más vale un mal conocido que por conocer, conseguiste el elegido que querías tener, pero esas son experiencias que viví de ti. Oye, Vierni, con esa relación un peligro. Oye, Vierni, con esa relación un peligro.